Hola, soy Marisol Gómez, asesora de estilo de imagen, y hoy en Criando tu estilo vamos a hablar sobre un tema que me encanta, que son las gafas de sol, y cómo usar diferentes estilos para diferentes tipos de rostro. Empecemos con el estilo aviador, que es este. Este tipo de gafas son muy versátiles porque prácticamente se ajustan a cualquier tipo de rostro. En mi caso, por ejemplo, que es un rostro ovalado, entonces va a suavizar las curvas de este. Este otro estilo, que es el estilo conocido como cat eyes o ojos de gato, es recomendable para aquel tipo de rostro que es ovalado o que es en forma de diamante, porque le va a agregar volumen a la parte superior de tu rostro, ya que estos tienen unas punticas en los extremos, entonces va a agregar el volumen en la parte superior balanceando el rostro. Este otro estilo, es el estilo de gafas cuadradas, que me encanta porque además es un estilo muy dramático, lo recomiendo para aquellos tipos de rostro que son redondos o ovalados, ya que las líneas rectas van a balancear las curvas de este tipo de rostro. Este otro diseño de gafas redondas, la recomiendo para aquellas personas que tienen un rostro de forma cuadrada o rectangular, ya que van a balancear las líneas de rostro y la estructura de este. Bueno, y por último, tengo este estilo que personalmente me encanta porque son unas gafas grandes que tienen combinación entre líneas rectas y curvas y prácticamente le quedan bien a cualquier tipo de rostro. Eso sí, si tienes un rostro muy delgado, entonces debes evitarlas. Y recuerda, si quieres ver más tips de moda, belleza y bienestar, visita creandotuestilo.com ¡Gracias!